¿Vieron entonces? ¿Eh? ¿Vieron? ¡Sí! Hablas y hablas, hablas, hablas y hablas, hablas y hablas, con palabras vacías, intención baja, intención baja. Maldita hurraca, sabemos bien quién eres, maldita hurraca, habara y carroñera, habara y carroñera, lista y uraña, lista y uraña. Que no te llevas, hay tres cosas con brillo, que no te llevas, mi alma, mi guitarra, mi alma, mi guitarra y mis herramientas, mis herramientas. Si no las usas, ¿pa' qué ibas a quererlas? Si no las usas, y cuando otro lo hace, y cuando otro lo hace, sé que te asusta, sé que te asusta. Para cazarte, esas son mis tres armas, para cazarte, dignidad y trabajo, dignidad y trabajo, y este cante, y este cante. Gracias. 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 Gracias.